Hola amigas y amigos de Fan Deportivo e Historiomanía. Comenzamos Camino 6, un programa dedicado al deporte nacional, crítica, análisis, resultados e historia para los amantes del deporte y el impacto en nuestra sociedad. Soy Rafael Herrera de Historiomanía, nos acompaña Óscar Ramírez de Fan Deportivo. Hoy vamos a comenzar este programa pues hablando de algo bastante serio, bastante importante, y pues vamos a intentar analizar ahí un poquito lo que sucedió el sábado en el estadio de la corregidora en Querétaro. Antes de empezar, antes de ver lo de las sanciones y digo las imágenes y lo sucedido, pues ya al final todos lo hemos visto repetida en repetidas ocasiones, en distintos ángulos, en distintos noticieros. Entonces, bueno, ya está de más relatar lo sucedido. Simplemente yo aquí para iniciar este programa pues sí quisiera hacer una reflexión acerca de las barras. Las barras en el fútbol, a mi muy personal y particular punto de ver, pues son lo más inútil que existe para el deporte en sí, ¿no? Obviamente me pueden decir, no, pues estás pecando de ingenuo porque pues hay muchos intereses a alrededor de ellas, pero para lo que es el fútbol como deporte, la verdad, no sirven absolutamente para nada y todas son una bomba de tiempo, todas. Aún las aparentemente más tranquilas o menos peligrosas, son una bomba que están ahí a punto de estallar. Y no hay barras, digo, está bien, no hay que generalizar a lo malo, pero tampoco vamos a romantizarlas. No hay barras buenas, pues, ni malas, todas son iguales. ¿Por qué digo esto? Y nací muy rápido, tuve la oportunidad de estudiar hace algunos años las barras italianas, los famosos tifosi, sobre todo la influencia política que tenían, concretamente el neofascismo. Y es que desgraciadamente este tipo de grupos a eso se presta, a ser un grupo de choque. Cierto que en México no está politizado, cierto, y afortunadamente, porque en estos grupos de choques y todavía los politizas, pues son todavía peores y más peligrosos. En Italia eran enfrentamientos a muerte entre ellas, con pretexto no solamente de apoyar, por ejemplo, a la Roma o a la Lazio, sino porque una es neofascista y la otra es comunista. O al Livorno, que era comunista, o al Inter, que era neofascista. Bueno, es. Entonces, y te sirve para muchas cosas no necesariamente buenas, al contrario, todas malas. Por ejemplo, por ahí del 2006, 2007, uno de los últimos casos que estudié, que estudié, perdón, fue con Navarra del Palermo. Tuvieron un conflicto ahí en Sicilia, no estaba politizada esa barra, como tal, pero tenía mucha participación de la mafia, la mafia siciliana, venta de drogas, otro tipo de cosas. Entonces, hubo un enfrentamiento como el que vimos nosotros el sábado, y solamente hubo un fallecido, fue un policía, en el baño, solo. Ese policía resulta que era el encargado de estudiar, de investigar la venta de armas y de drogas en Navarra. Es decir, organizaron todo ese espectáculo, toda esa revuelta, para matar a este hombre. Entonces, justo es lo peligroso de estas barras, y por eso digo, no hay barras buenas ni barras malas. Me voy a permitir hacer una comparación, que de hecho no es tanto mía. La voy a adaptar a una comparación que escuché alguna vez a un periodista muy bueno, como polémico, que se llama Alfonso Lanzagorta. Para mí las barras son como ponerle una pistola a un niño de cinco años. Puede que no pase nada. A lo mejor no aprieta el gatillo, a lo mejor el disparo sale y pues no hiere a nadie. Y bueno, no hubo problema. Pero el 90% de las ocasiones sí va a haber problema. Ya sea que ese niño se dispare a sí mismo, digamos el niño es la barra, se lastiman a sí mismas, como es lo que estamos viendo. Ya sea que ese niño le dispare al irresponsable que le dio la pistola, es decir, que la barra afecte a la directiva, como vimos con Querétaro, o que ese niño mate a algún pobre que anda por ahí pasando, como puede ser el caso de algún pobre inocente que esté en el estadio y que se ha violentado o gravemente herido hasta llegar a la muerte por culpa de estas barras. Entonces, al final de cuentas, es un peligro tenerlo. ¿Cómo poder evitar que este niño le haga daño a alguien? Pues muy simple, no le des una pistola cargada. Entonces, mi reflexión es muy simple. No permitan las barras, así de fácil. Quieren erradicar la violencia de un estadio, quiten las barras y ya. Ese es el tema. Y la pregunta sería, ¿por qué no lo hacen? Porque aún lo que vimos en Querétaro, no se han atrevido a dar ese paso, aunque las sanciones fueron interesantes. De hecho, Oscarín, creo que tienes algo, algo al respecto. El micrófono, Oscarín, me parece que es el que está apagado. Si lo pudiera repetir, por favor. Ya, errores siempre pasan. Este, te comentaba que creo que una vez más se se dio a entender que el fútbol no es nada más y nada menos que la misma basura que tenemos como sistema político. Corrupción, intereses y nada más y nada menos. Entonces, creo que el las medidas que se tomaron y se van a tomar son un chiste otra vez hacia hacia la gente, hacia la gente que nos gusta el deporte, que nos gusta ir a este tipo de lutar de un espectáculo, de un show. Entonces, el es, es este increíble inclusive, o sea, fíjate, solo por mencionarte algunas, fue que el el equipo del Querétaro iba a perder 3-0 contra el Atlas. El partido ya lo iba perdiendo de todos modos. Sanción de un año a puerta cerrada jugando como local, al igual que para los equipos femeniles e inferiores. O sea, te llevas entre las piernas a a que está tratando de crecer como la liga femenil y aparte el espectáculo que los chavos es por lo que trabajan también, ¿no? Que puedan tener la oportunidad de que sus familias los vayan a ver, etcétera. La sanción económica, o sea, también otro chiste. Lo que vale una franquicia hoy día en la liga MX, nada comparado contra el millón quinientos mil pesos de sanción económica, nada, nada comparado. Inclusive de boletaje sacan más de más que de ser suspendida, eliminada y todo de por vida. Nada más fue vetada por tres años en condición de local y uno como visitante. el estadio corregidora un año de veto. Un estadio que ya nos dimos cuenta no está preparado, o sea, no está preparado como muchos otros aquí en en México para este tipo de de eventos, ni 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 el estadio ni la gente que los administra. La actual directiva fue inhabilitiva, estaba encabezada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Manuel Velarde y Greg Taylor y y fueron suspendidos de cualquier actividad. Otra vez, otro chiste, ¿no? ¿Sabes qué? No, no es una suspensión, es un veto. ¿Sabes qué? No pueden volver a estar en el fútbol mexicano porque ya demostraron su incapacidad para poder administrar un equipo y poder asegurar al aficionado y al jugador que es tu empleado, más bien a los aficionados y tus empleados, una calidad laboral y de seguridad. Entonces para mí, en la cara de la gente que nos gusta el fútbol, otro por ejemplo, el equipo va a regresar a Jorge Alberto Hank y Grupo Caliente y tienen un año para venderlo. Ahora hay que regresarnos un poquito, ¿por qué Grupo Caliente vendió al Querétaro y no lo vendió este y no vendió xolos, ¿no? En Tijuana. Entonces una vez más vemos que los equipos, el fútbol, se queda con los de pantalón largo que se sientan en la mesa de los dueños y deciden. porque eso es de unos cuantos en el que pagamos muchos por querer seguir disfrutando de este tipo de espectáculos. Otro fue que queda habilitado el fan ID, lo que estuvieron ya probando durante durante las algunos partidos de la selección mexicana, en el que ya todos tienen que registrarse, ya volvemos a lo mismo, otra parte del negocio, ¿por qué? Porque tú, aparte de tu boleto, cada que hagas tu registro, tienes que pagar. Entonces, tienes que pagar. Sí, estoy de acuerdo, ya. Estás identificado, eso está súper bien y demás, pero creo yo que son castigos nada ejemplares y fue simplemente para que para dar a entender que se hizo algo cuando en realidad no es nada, ¿no? Entonces, a mi parecer, a mi parecer, creo que queda mucho que desear como fútbol mexicano y si el mundo nos va a juzgar por eso, como una liga molera, como una liga pedorra, pues que nos juzgue, ¿no? Porque lo que están demostrando es que eso es nuestra liga. Uno, oleadas que le dieron ayer a León y a Pumas, los dos, 3-0. Ya, o sea, ya le pasaron por encima al fútbol mexicano, como lo quieras ver, a nivel selección mexicana, a nivel deportivo, a nivel instituciones, porque tú ves, por eso el mexicano ya no quiere jugar en México. El mexicano busca un contrato en la MLS, uno, porque te dan las facilidades de brincar a Europa, y dos, porque obviamente te dan garantías, garantías, que es lo que como trabajador buscas, ¿no? Porque al final del día, fútbol para muchos es eso, un trabajo. Para muchos otros es un entretenimiento, pero para muchos es un trabajo, ¿no? Entonces, no puedes, no puedes esperar que que los jugadores sigan viviendo en las mismas reglas arcaicas, ¿no? Que tienen años sin cambiar, como el famoso pacto de caballeros, que ya medianamente no existe, que eso es una mentira, o sea, ya no existe en papel, pero si tú quieres jugar en otro club, pregúntale a la, si no, también pregúntale a Osvaldo Alaniz, entonces creo yo que el fútbol mexicano, sobre todo a ese nivel, es un chiste, ¿no? Mejor la sub-20 femenil hoy le ganó a Canadá 1-0 y firmó su pase al mundial. Mejor la femenil sub-20 que nuestra selección mexicana, que decimos que son las estrellas y, pues sí, pero, hay, te das cuenta luego, luego de los intereses, ¿por qué no llamas a los mejores delanteros mexicanos? Y claro, el ejemplo está ahí el Chicharito Hernández, ¿no? Es tu goleador histórico, está en un momentazo en su club, porque viene con, en forma, está preparado, viene haciendo goles, ¿por qué no lo llamas? ¿Por qué sigues llamando a los mismos 23 jugadores que no te están dando resultados? Si tienes que llamar al Atlas, llama al Atlas completo. Si tienes que llamar al Atlas y al Puebla, convoca al Atlas y al Puebla. Son los únicos que están jugando ahorita. Entonces, creo yo, ahora sí que mi humilde opinión, que es triste lo que vemos hoy día en el fútbol mexicano. Así es, Oscarín. Y, fíjate, por ahí vi, no sé, también, si se pudiera dar más contexto. Hay varios equipos que han estado, digo, no, no por la, justo las sanciones de la Femex Food, ¿no? Sino casi, casi por iniciativa de intentar deslindarse de sus, de sus equipos, o de animación le llaman, ¿no? No le quieren llamar porros, no le quieren llamar, sus grupos de animación, este. De animación, ¿no? Como Chivas y Necaxa, ¿no? Exactamente, no, y a mí me tocó, cuando era más, más chavito, yo me acuerdo que una vez, este, digo, también como chavito, muchos crecimos viendo a estas barras argentinas, o a los aficionados en, en Inglaterra, y dices, qué bonito, ¿no? Pero yo me acuerdo que hubo una, hubo una ocasión que fui con mi papá a un América Chivas, salimos corriendo y sin la playera, porque la gente estaba luego un papá con su niño de diez años. Entonces, no es algo de ahorita, es algo que pasa, cada, cada clásico nacional, cada clásico capitalino, cada clásico regio, el partido que tú quieras, terminan mal. Y hace unos años pasó lo mismo sobre, no me acuerdo qué avenida en Monterrey, que estaban agarrando a golpes entre la barra del, del Monterrey y los libres y locos de Tigres. Y gente, tú veías que parecía guerra, o sea, dices, tú lo dijiste, ¿no? Es algo que debe desaparecer, eso no es fútbol, eso no es fútbol. Claro, fíjate, así a morro, a modo un poquito de, ya también este, cerrar el tema, tres cositas que me gustaría decir. La primera, yo también fui víctima de la barra, la, la, la del Pumas, según del Che Guevara, pero pues, bueno, nada más tienen la imagen, este, me, me robaron un par de ocasiones, yo también estaba bien chavito. Entonces, imagínate, si tú estando chavo, pues ahora imagínate conmigo, veas, sé cuántos años, es decir, es un tema ya viejo, que ha ido creciendo, desgraciadamente. Y otra, este, así también a forma, ¿no? Cuando yo vi las, las imágenes del sábado, y lo confieso así, tal cual, yo creí que eran imágenes que venían de un amotinamiento en una prisión. O sea, estas imágenes donde estaban desnudos, este, tirados ahí en el suelo, con el charco de sangre, de verdad, yo creí que era un, era el motín de, no sé, de aquí de San, bueno, no, ya no están en Sanázaro, aquí de, este, Marta Catitla, o no sé, pues, donde esté la, la penitenciaría, ¿no? Y ya cuando vi que fue el juego, dije, órale, o sea, sí, de verdad, eran imágenes impactantes que no corresponden a un evento deportivo, ¿no? Entonces. Yo te juro, pensé que era un mal chiste. Así te lo digo. Cuando lo vi en las noticias, pensé que era un mal chiste. Sí, exacto. Sí, como que no nos la terminamos de creer que pueda pasar aquí en México, ¿no? Porque lo vemos eso en otros lados. De hecho, justo un poquito vamos a hablar de eso, también para patrocinar o promocionar, mejor dicho, nuestro contenido en web y en redes sociales. Por ahí lanzamos un articulito que va a aparecer como video y reels en Instagram, en Face, que se llama De Geisel a la corregidora, lecciones no aprendidas. Y justamente hacemos una comparación con las grandes tragedias que ha vivido el fútbol europeo, concretamente, vamos a ponerlo, el fútbol mundial. Justo por estas barras, ¿no? En los 80 fue donde a los europeos, concretamente a los ingleses, les estalló la bomba espantoso. El primer caso fue Geisel, el que fue el que más trascendió, porque era la final de la Copa de Europa, hoy Champions League, murieron treinta y tantas personas, porque se empiezan a pelear los hooligans, empiezan a agredir a los, a los tifosi, ¿no? Que también es el ala radicalona. Y desgraciadamente todo ese movimiento, más un estadio que estaba lleno, más una mala organización del estadio en sí, pues dio como resultado una avalancha humana que murieron muchos aplastados, se cayó un muro, murió aplastada cantidad de gente entre niños, mujeres, es decir, una cosa espantosa. Las ambulancias, helicópteros entrando a recoger heridos, las imágenes de verdad son terribles, y este, y todavía cedió el juego, ¿no? Es increíble. Es más, ahí fue muy criticado Michel Platini, porque metió el gol del Gane para la Juventus y se puso a festejar como si nada, como si no hubieran muertos en la tribuna, ¿no? La Juventus dando una vuelta olímpica cuando terminó el juego, es una, de verdad, una aberración de partido. En Inglaterra les pasó otra, en el 89, donde igual el sobrecupo provocó una avalancha humana, murieron 96 personas. Este, una cosa también espantosa. Ahí no fue tanto la pelea entre ellos, fue mala organización, pero bueno, aún así viene justamente de esta violencia en el fútbol, pues, ¿no? Ya sea mala organización o violencia como tal, pelea entre barras, da igual, pues al final se provocan muertos. Y otra se da, este, también en Inglaterra, en el 85, igual que Hazel, donde se les incendió una tribuna que era de madera, y pues murieron cincuenta y tantas personas. Entonces, todo esto llevó a que los ingleses, pues, para empezar, fueran sancionados muy fuertemente. Se les quitó su participación en sus clubes, este, Liverpool, bueno, también quedó muy, muy sancionado, este, por eso el Liverpool se tardó tanto en resurgir, fueron como quince años de, o más de quince años de, la verdad, de un equipo que estaba en reconstrucción por todas estas sanciones bien merecidas que tenían. Ahora, lo más importante es que se quitan los hooligans famosos. Ese ejemplo que hace en Inglaterra, que quitan a sus aficionados más radicales, los hooligans, lo siguieron varios, varios, este, varios países, y entonces es curioso porque México siempre vamos en sentido contrario, o nuestro tren no avanza muy rápido, este, porque mientras en Europa, como en Inglaterra, se estaban disolviendo estos grupos radicales, en México estaban apareciendo, o sea, mientras que en los noventa los grupos radicales están comenzando a desaparecer en algunos países europeos, en México está llegando, ¿no? En Pachuca, en Toluca, bueno, y ya toda la historia que después, este, profundizaremos. Entonces, es algo de llamar la atención, que si tomamos este anacronismo, es decir, que vamos unos 30 años retrasados, quiere decir que estamos a no mucho, si no se hace algo, de tener un evento mucho peor que lo que vimos en Querétaro. Se ha ido escalando en la violencia, se han ido empoderando más estos grupos, y en algún momento va a reventar. Como comenté al principio, es una bomba de tiempo. Les estalló a los europeos, concretamente a los ingleses, a los italianos, a los españoles, y este, y en México, a ver, a ver cuándo. Pero bueno, eso es un poquito lo que queríamos comentar, no sé si algo más de estos, cariño, nos vamos a un, al gran resultado de, del PSG que vimos por allá, este, ayer. ¿Qué pasó ahí, Oscar? A ver, cuéntame. Otra más del fútbol, otra más del fútbol, y sobre todo, es, eso es creo yo, entre lo bonito y lo raro del fútbol, ¿no? Lo bonito es porque, si hay dos juegos, no puedes bajar las manos. Y y la segunda, y eso lo dejaron ver, fíjate, sacaron el gol en el primer juego, como locales. Oh, qué padre, ¿no? Uno cero. Nos vamos con la ventaja del gol. Primer tiempo, golazo de Mbappé. Híjole, ese chamaco. Segundo tiempo, minutos sesenta y tantos. Gol de Benzema. Unos minutos después. Otro par de minutos después, hat-trick de Benzema, se convierte en el, si no mal recuerdo, en el tercer mayor goleador histórico del, del Real Madrid, y elimina de la Champions League, una vez más, al PSG. Messi, Neymar, Mbappé, el tridente que firmaron, iba a ser de una, de una época histórico, miles de millones de dólares. Jaquer Al-Khalifi estaba a punto de bajar a golpear los árbitros. Cuando acabó. Y fue otra de las polémicas. Ver al dueño del club parecino, enfurecido, gritando. Yo también hubiera hecho lo mismo. Imagínate tantos millones de dólares invertidos en ese equipo, como para que no te ganen un partido, yéndote al medio tiempo, ganando uno cero, y a ver ganando el primer, el primer partido. Sí, no, yo. No, la verdad sí fue desastroso. Este, y fíjate, este, yo la verdad debo confesarlo, admiro mucho a Donnarumma, y fue pieza clave para Italia en la Eurocopa, pero ayer, híjole, se recordó que es un portero joven, y qué tremendas fallas, teniendo a Keylor Navas, un tipo probadísimo, con mucha experiencia y gran calidad, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Y además tenía, pues, las ganas de revancha frente a su exequipo, ¿no? Es decir, tenía todo para meter a Keylor Navas y que luciera, metieron al monstruo, al gran Donnarumma, y pues, todos los porteros fallan, Oscarín. Ahora, a lo Messi, no se preocupen, Messi fans, mañana o el fin de semana, Messi mete cinco goles en la liga francesa MX, al Ajax, o al no sé qué, Ajaxi, o como se llame, y ya se nos olvidó y vuelve a ser el mejor futbolista de la historia. Entonces, no se preocupen, este, hay amnesia entre los queridos Messi fans, este, nada más dejen que gole. No, no es cierto, un saludo a todos. Pero bueno, entonces, este, entonces, pues, sí, fue todo, todo un suceso esto del, del PSG, y como dices, el gran tridente, ¿no? El gran tridente sirvió de nada. Por cierto, tenemos un artículo de Benzema, ahí para futbolístico, que es otra de las redes que tenemos, acérquense, de verdad, goleador histórico, este argelino, de repente, a mi punto de ver, un poco, no le dan el valor que tiene, ¿eh? La verdad es uno de los grandes, grandes, grandes goleadores del mundo, y creo que no se lleva tanto reflector como otros, a los que derrotó, por cierto. Entonces, hay interesante también la historia de, de, de Karim Benzema, por si se, se, la buscan en futbolístico y en la web de Historiomanía. Ahora, otra noticia, Oscarín, no sé si quieras comentar algo más, o nos vamos directo a las ligas mayores, así de rapidito. Pues yo creo que con el fútbol, ahora sí que, lo único es que el Barcelona sigue con buen camino, pero sigue sin ganar. Hoy empató contra el Galatasaray, y nomás no vemos, no vemos cómo. La liga, son terceros. En, en la Europa League, no están los de local, pues esperemos ver de visita qué es lo que pasa, ¿no? Igual, la Champions creo que estuvo fácil para el Manchester City, para el, para el, este, para el Bayern Múnich, entonces creo que ya vamos deslumbrando como, ah, otra importante, creo que esto es importante porque es noticia de hoy. El Chelsea se queda con los activos congelados de Roman Abramovich. Eso quiere decir que pierden su patrocinio del. La empresa con el número tres que tienen en, en el frente, a partir de efecto inmediato, pierden los 40 millones de libras que esto representa, y aparte no pueden renovar ningún jugador para la próxima temporada, ni firmar ningún contrato. Eso quiere decir que el Chelsea lo que tenga en la mesa es con lo que va a echarse en los próximos años. De ahí ¿Quién fuera? El Chelsea se nos viene para abajo, y vamos a ver quién empieza a saltar del barco a la voz de ya. Si todavía tenían esperanzas de que Azpilicueta o Cristian se enredó, ahí se les fueron las esperanzas, ahí se les fueron. El Barcelona obviamente va a aprovechar al 100% esto, y el que se les cruce en el camino, ¿no? Porque de forma de competir en la Premier o en la Champions va a estar complicado, va a estar muy complicado. Pero bueno, yo creo que por el fútbol de acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Pues de hecho, así de rápido en las ligas mayores tenemos una gran noticia, estaba muy trabado el conflicto entre dueños y jugadores, este, por ahí tuvieron varias reuniones, casi todas fallidas, hasta la del día de hoy. Finalmente llegan a un acuerdo, vamos a tener béisbol, un poquito tarde, pero lo vamos a tener, va a empezar ya casi el 31 de marzo, entonces se perdieron dos series, las dos series iniciales, pero no importa, la mayoría, este, la mayor parte de la temporada la vamos a tener. Este, hubo mucha burla, ya luego las comentaremos, este, inclusive hasta cambios de reglas, cosa interesante, la verdad, esos, esos cambios de reglas, la verdad, este, de repente atentan un poquito contra el deporte en sí, pero bueno, son los que dirigen el béisbol y ya veremos si se materializan, esperemos que no. Un deporte que lleva más de siglo y medio de existencia ha demostrado que no necesita cambios, pero bueno, por otro lado es evolución, entonces ya veremos, hay, hay polémica ahí, ya luego hablaremos de eso. Ahora, este, también nos vamos rapidito a la LFA, porque ya empezó la temporada, empezó muy bien, muy bien en cuestión de la afición, la verdad tuvo un gran, este, un gran impacto en Tijuana, vimos el estadio, pues con una gran entrada, desgraciadamente su equipo pecó de nuevo y perdieron muy feo contra los gallos, que al final de cuentas es el equipo vigente, el campeón vigente, entonces bueno, no era tan, no era fácil para ellos, la verdad, para nada era fácil, ya veremos, el coreback suplente lo hizo perfecto, Mendoza se apellida, ojalá que lo pongan de titular y yo creo que el equipo va a levantar y sobre todo el apoyo, el apoyo que se mantenga ahí en Tijuana, ese va a ser una gran plaza para el LFA. Luego los mexicas, mis queridos mexicas, perdieron contra los Dinos en un duelo defensivo, yo creo que son las dos mejores defensivas de la liga y quedaron 10 a 7, Dinos está muy bien, muy bien, la verdad, defensivamente es un equipazo y tiene grandes armas ofensivas que pueden explotar en cualquier momento. Y el otro juego fue más complicado de lo que debió Raptors, que es uno de los contendientes, se enfrentó a los nuevos reyes de Jalisco, y los reyes, la verdad, vieron mucha pelea, le interceptaron varias veces a Márquez, quedó muy apretado el juego, apenas por tres puntos, ganó Raptors, entonces se está poniendo muy buena la LFA y eso que estamos empezando, este, de los siguientes juegos nada más hay un cambio, ya lo estaremos informando en Historiomanía, porque el fútbol impactó también al fútbol americano, concretamente al equipo de Gallos Negros de Querétaro, y nos movieron la fecha, entonces hay un ajuste ahí en el calendario que comentaremos, o se los estaremos informando y para que los seguidores de la LFA hemos estado posteando sus juegos en vivo en nuestras redes sociales, para que nos sigan, este, sobre todo con este cambio, pues bueno, ya se los informaremos un poquito más a profundidad. Y, y pues bueno, nada más, un último comentario ahorita que comentó, que estaba, que estabas diciendo de la sanción a, pues es a Rusia, es al Chelsea, pero es a Rusia, y en la Fórmula 1 también vimos algo similar, la guerra sigue dando de qué hablar, Oscar, que pasó en la Fórmula 1. Aquí tenemos dos comentarios, y los dos son sobre el mismo equipo de la Fórmula 1, Haas. Haas, que es un equipo americano, hay que recalcarlo, pues terminó, como lo comentamos la semana pasada, lo más probable era que Nikita Mazepin fuera cepillado del equipo, y así fue. Cepillaron a Nikita Mazepin, tienen, este, y lo que, lo de Mazepin es, va a demandar a Haas, y se supone que con esto va a ser la creación de una nueva fundación para ayudar a deportistas con vetos políticos. Esto, pues ya lo veíamos venir desde la semana pasada, fue una instrucción que vino desde la FIA, y no solo pegó en Nikita, ¿no?, sino también, su papá y su empresa, Ura y Kyle, también, no se esperaron, metieron ya demanda, y dijeron, ¿saben qué?, los acuerdos que había de patrocinio para este año, entonces vamos a cobrar todos y cada uno de los pesos, dólares, euros, que ya les habíamos dado, por incumplimiento de contrato. En eso, pues sí, no hay mucho que hacerle, también otra fue como Haas no hizo lo mejor, creo, mencionó que Pietro Fittipaldi iba a estar en sus pruebas, lo más seguro, pero al final del día se quedó Magnussen, otra vez nos quedamos nada más con un piloto americano en Fórmula uno, que es Checo Pérez, porque si recordamos, Fittipaldi es brasileño, entonces hubieran sido los únicos en en este, en este gran, en estos grandes premios, ¿no? Otra de las noticias es que Mercedes eliminó los potones, y Red Bull obviamente puso el, el grito en el gente, ¿no? Y obviamente con un nuevo concepto de un auto llamándose revolucionario, ahora que empezaron los TEDs de Bahrain, pues no, no salieron réplicas y salieron reproches y críticas, pero sobre todo por parte de Red Bull, como ya lo mencionamos, ¿no? Se intentó desmentir en declaraciones de, de este, de, de su jefe, que no, que no se iban a quejar y demás, pero obviamente dicen que este diseño rompe con las especulaciones y que rompe diseños de estos monoplazas para este año, creo yo que también no tiene como tanta injerencia, pero al final del día es algo que vamos a ver, que vamos a ver en, en este, en el transcurso de, de los grandes premios, Mercedes hemos visto cómo innova año a año con, con su monoplaza, y esperemos que este año, pues, sí sea un auto más veloz, pero tampoco salga de, de balance, ¿no? Lo que nos puedan dar a nivel equipos, o tú que, tú que opinas, Rafita. Pues es la evolución, mi Oscarín, es la evolución, la verdad, este, y creo que Mercedes ha sido, en ese sentido, un, un equipo que ha evolucionado y la Fórmula 1 se ha beneficiado también de esto. Quejas, pues sí, de los que pierden. Entonces, este, pues vamos a ver, como dices, carrera, carrera, cómo, cómo viene. Nada más hay algunos detallitos de Fórmula 1 que quisiera comentar, muy rápidos, muy interesantes, lo demás, Mazepin. Que me, me acuerdo que hay una persona que seguido me dice, si te estás justificando, desde ahí ya perdiste. Exactamente, entonces, bueno, ahí está Mercedes, ¿no? Ahora, les decía de Mazepin, muy interesante esta fundación, hay que seguirla de cerca, porque creo que mucha razón, mucha justicia, si se lleva bien esta fundación, eso del veto político y, y esa de, defensoría que quiere hacer atletas, me parece muy justa, y sobre todo por su caso. Y la otra es, este, pues el Checo, ¿no? Que recibió su homenaje, ni más ni menos que de Cars, ya tiene su carrito, tiene su personaje, ojalá nos lo pongan a la venta, este, pero hoy estuvo presumiéndola ahí, justo en sus redes, y se ve, se ve padrísimo su, su Red Bull de Cars, pero muy bien. Pues no sé si algo más, Oscarino, ya acabamos con este programa el día de hoy. Creo que es lo más importante de esta semana. Perfecto, pues la siguiente semana, no sabemos de qué hablaremos, porque el deporte está girando de manera muy loca, entonces ya veremos cómo se nos pone el mundo, pero ahí tenemos muchos, muchos temas de qué hablar de eso, no hay duda. La LFA seguro, síganla, los vamos a estar ahí posteando, este, el fútbol sóccer también se va a venir con todo, las ligas medias que ya se empiezan, la NFL ahorita está en un punto donde hay un cambiadero de jugadores muy interesante, entonces el deporte pues sigue y sigue y sigue, ¿va? Eso es todo por hoy en Camino 6, esperamos nos veamos la próxima edición, no olviden visitar nuestra nuestra web y nuestros canales de YouTube, Fan Deportivo e Historiomanía. Buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos amigos.